Presidente, muchas gracias. Quisiera seguir un poco con este tema, tanto de la Cámara de Comercio como del emprendimiento y recordar, Presidente, que el 2 de octubre inauguramos aquí en Manizales el Centro de Transformación Digital Empresarial. Durante esa época hemos tenido la posibilidad de apoyar a más de 600 IPIMES en el proceso de transformación digital y en la segunda etapa estamos de esas más de 600 en 175 ya diagnosticadas. Así que aquí vemos, Presidente, la capacidad de emprendimiento tanto de la ciudad como de la región y estaremos abriendo dos centros de transformación digital adicionales, uno en Pereira y el otro en Dos Quebradas. Ahora, con respecto al tema de educación y tecnología, Presidente, quisiéramos anunciar que con la Ministra de Educación y con el British Council hemos venido trabajando en el programa de Aprender a Programar para Niños. Este programa, Presidente, vamos a lanzarlo aquí con 30 profesores que van a llegar a más de 2 mil niños. Hemos estado trabajando con las Secretarías de Educación de Pereira, Armenia, Manizales y Santa Rosa de Cabal, que serán las tres ciudades donde estaremos implementando este proyecto. Así que más de 2 mil niños, Presidente, impactados, aprendiendo a programar para su futuro. Ahora, quiero recordar, Presidente, lo que dijo Andrés, nuestro vocero, con respecto al tema de conectividad. Es un tema que recibimos en todos los lugares a donde vamos, Presidente, y que usted nos ha dado una instrucción muy clara, y es que usted quiere soluciones de fondos estructurales, motivo por el cual presentamos el proyecto de ley de modernización del sector TIC. En todas las socializaciones que hemos hecho, es decir, aquí en Manizales estuvimos el 24 de enero, pero también en San Andrés, Bucaramanga, Medellín, Popayán, Santa Marta, Quibdó, y ahorita vamos a ir a Cali, Barranquilla, Montería, Villavicencio y Bogotá, oímos la urgencia que tiene la población por estar conectada y estar bien conectada. En este sentido, Presidente, seguimos con el empeño de sacar el proyecto de ley de modernización del sector TIC, que es la solución para lograr llegar con conectividad a todo el país. Y finalmente, Presidente, dos cosas más. Con respecto a ciudades inteligentes, de la cual Manizales es clarísimamente un exponente importantísimo, alcalde, nosotros tuvimos la reunión el 22 de enero, la primera reunión sobre las obligaciones de hacer, la tuvimos con su secretaria de planeación, María Alpiral Pérez, y con Claro, esto fue el miércoles, hace ocho días. En esa ocasión nos sentamos y le expresamos, primero miramos el proyecto con cuidado, les pedimos unos ajustes que aún no nos han llegado, alcalde, pero muy importante, recordar dos temas, y es que las obligaciones de hacer, y esto por instrucción del Presidente, no únicamente en este proyecto, sino en todas, todo proyecto que montemos en este gobierno tiene que ser sostenible. El fondo TIC no está hecho para cubrir gastos recurrentes, en ese sentido ese fue uno de los elementos que les pedimos que miraran con mucho cuidado, de forma tal, sí señor, los gastos recurrentes claramente no son parte que se pueda cubrir a través de obligaciones de hacer, pero seguimos con su equipo esperando los ajustes que hablamos en esa reunión. Alcalde, con mucho gusto vamos a seguir, y seguiremos también, alcalde, muy importante, con el mapa de ruta de ciudades inteligentes que va a ser publicado ahorita en marzo, eso nos va a dar todo un marco para todo, la política de ciudades inteligentes, que además, muy importante anunciar, será liderada directamente desde la Presidencia de la República, a través de la Alta Consejería para la Transformación Digital y la Innovación, de forma tal que, como usted sabe, ciudades inteligentes no es únicamente un tema de tecnología, sino que toca a todos los sectores, y tendremos una coordinación central para ella, a través de la Alta Consejería para la Transformación Digital y la Innovación. Con eso, presidente, creo que he cubierto todos los temas, alcalde, seguimos muy pendientes de la propuesta del uso, de seguir esta propuesta, y de todo el proyecto de ciudades inteligentes.